Dos canciones de tres raperos que tienes que conocer La neta no sé dónde es este güey pero yo creo que es español Topen su trabajo El delivery de este güey me parece impresionante Porque no tiene que ser muy agresivo al momento de rapear Simplemente dice las cosas pero la forma en la que lo dice le crees güey Para mí esta es la mejor canción que tiene el güey Los amantes del undermex hace que topan a este güey Pero para quien no lo tope este güey es F. Coleman y suena así Si lo que te gusta a ti son las barras que están escritas así como vienen a la mente Este güey te va a volar la cabeza Como rapero una de mis canciones favoritas es esta Por la frase que dice Estos güeyes entran a mi top de grupos de rap favorito Desde Perú Rapper School Unos güeyes que influenciaron a un chingo de güeyes de mi edad Que hoy también están haciendo rap Estos güeyes suenan así Si no los conocías pero llevas un par de años escuchando rap Muy probablemente si conozcas esta y no lo sabías Pase lo que pase hoy No sé lo que pase hoy Siempre con la mente tu recuerdo En mi corazón te llevaré Para donde quiera que yo voy Pienso diferente Al que el amor yo le está presente ¿Te gustaron estas recomendaciones? Te voy a pedir dos cosas Dale like a este video Y ve a esta playlist Ahí tengo un chingo de rap como este Muchísimo más güey Si quieres dejarme alguna recomendación Déjalo en los comentarios también güey Vamos a estarle incluyendo en la playlist Mucho rap